Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos